Fin de semana alterado por artefactos explosivos en diferentes zonas de la ciudad. Comerciantes afectados por destrucción de sus negocios reclaman seguridad. Al parecer por robarlo acabaron con la vida machetazos de un taxista del barrio Nueva Frontera. No hay pistas de los agresores. Investigan muerte de un autociclista. Se pensaba que falleció al caer de su vehículo, pero en su cuerpo aparecieron orificios como de arma de fuego. Descubren semisubregible cerca de Buenaventura. Era utilizado para hacer envíos de cocaína a Centroamérica. Está valuado en más de 3 mil millones de pesos. Segunda brigada desmiente el secuestro masivo de personas en Nuquí y que luego habrían sido traídas a Buenaventura. Turista Calillo falleció ahogado en San Cipriano. Adulto mayor se quitó la vida en el barrio Nueva Colombia. Fue hallado del patio de su casa sentado y con una soga en el cuello. Y espere, autoridades ambientales recuperan una serpiente y un búho en vida de extinción en el barrio Palo Seco. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.